Hola chicas y chicos, es Tom. Les quería recomendar que vean los videos de Ninja Patonga. Son muy graciosos y se deben reír mucho. Por favor, véanlo. Bueno, disfruten su día. Gracias. Pongan Ninja Patonga Cap 1, Ninja Patonga Cap 2, Ninja Patonga Cap 3. Por favor, véanlo. Hasta la próxima.